ah que un tía ya utiliza su tarda los fósforos tiraron de los fósforos así mira y ahí adentro el café digo yo porque es fácil no le cuesta la lavada su su jarrita pues aquel día era nomás bastante estaba checha ya va a venir no le se hizo ahí wey me llamé tanto traga esta jarrilla si tres litros chiquita y se ve chiquitilla chiquitilla traga no es bueno se ha hecho que te llamé traga la neca uy chiquita ya no tenía nada en la lengua dijo traga traga mi mamá si hace el café siempre lo hace aparte porque así no cuesta lavar la jarrita porque cuando hace café dentro siempre le quedan residuos de café en la orillita si eso y tiene que estar metiendo la mano en cambio eso lo los angumbea y a poner más agua hay que poner más agua no no yo digo a mi tía para que no así no le cuesta lavar su jarrilla pues solo que hoy si fue una despertada simple ustedes con cafecito y pan y cohetes pero no lo pasaron desapercibidas ajá su primer mañana de la si su mañanero la neca a las 4 de la mañana a las 4 y media esperando en la calle y dicen alba a sobre pero allí vive cerca afuera de no no pasamos para no donde viven fue? aquí por los sitios imaginen por el barrio donde eran antes los este como le dicen zóculos no allí vive su marido va no pero por ahí a la parte ah si a la parte desde bien zóculos eran de si a mano ajá si los zóculos ajá vaya por ahí allí vive quien? ellos viven en la mera ría del sanjó ya vamos a andar tirando el bote ahí para cuando se acabe la neca que no esté lloviendo la neca que ande con el agua hasta aquí no si ahí se pone hasta la cintura el agua a ella casi no va a perjudicar bien ya que tiene su cama estilo hamaca colgando jajajaja ya está preparando los zorcones va a subir la cama jajajaja adentro no no entra como está alto claro por ahí los vasos ya si ahí están en una escurridora es cierto es cierto pero si cuesta usted usted hizo bastante café para que va a haber repichucha ahí no va a haber repichucha ahí no va a haber repichucha ya los trajo la ría un pichel chiquito mismo está calentísimo está calentísimo sirviendo estaba el agua del agarría sí últimamente nos ha tocado más los ñaneros nada una tarde solo 7 bueno no si solo terminamos de comer vamos de para acá ¿Qué tal? Pues si va Fred Primero dio Otro a las 7 de la noche todavía Lo que Dios diga Mi primera chamba Pero no hay mesa allá afuera Sí, solo hay que bajar los bancos Vamos a pasarlas Aquí entonces O con esto, como sea Ahora si no pueden sacar la mesa A ver dónde está Allá Las cuadras Están, como no se desharon Se acabó una yance No, vamos a sacar No, ay no Aquí Bueno ustedes, si ya viene la tía con Con el café Con su cafecito Qué calidad de alumbra hace su bombilla bien clara ¿Cuál? ¿Hace? ¿La limpieza? Si puede, sí Que se va a alumbra de amarillo ¡Ey pan! Don Loncho Agarra el que quiera Y los que quiera ¿Con qué? Que se va a hacer ¿Qué? Que se va a hacer Mi teléfono No, yo no me aburro ¿Y la cancha que no iba a comer pan? Ganché Dijo que me vas a hacer el exploratorio Sobre el iPhone Que también Si no se van a olvidar ¿Y sabes qué es lo que me acuerdo con el teléfono? ¿Qué? ¿Cómo la tiene agregada Freddy? Por eso lo molesta ¿Cómo la tiene ahí con su nombre ahí que tiene para llamarla? Tía le tengo ¿Ah? Tía frijol ¿Va? Tía frijol ¿Va? Jajaja Ya lo dijo No lo dije yo No lo dije yo Pero lo dice porque el teléfono es el frijolito Ajá El teléfono es chiquito ¿Va? No por eso A su madre se nace Vaya ¿Vaya? Vaya 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 Y la cancha Con los ojos cerrados Se levantó Saben que ya está durmiendo Ya Si Hay que romper la taza ya Hay diferentes Cuatro versiones de pan ahí Hay ahí ¿Cuándo los hago? Ahí es Ajá Me los traje a mi hombre Freddy ¿Cuándo los vio? ¡Poní! Sácalo ahí sin miedo al loncho ahí Se descoja el que usted quiera Sin miedo al loncho Ajá Ya está escaldido Ajá Todos son ricos porque son de panadeles Sí ¿Coman pues? ¿Com? Que ya va a comer de ti Ajá 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 dónde voy para que sepa, por si cualquier cosa ya sabe, porque dicen que es malo salir sin decir por dónde va, entonces yo siempre aviso por dónde voy, la gente ya está procesando sabor si ya está despierta, todavía le falta, pero hay calidad, si así porque no tiene sabor, no tiene azúcar, yo a mi mamá de ese le compro, como ella diabética, no come así que sean muy dulces y siempre es pan, porque es tostadito, ya se le dejé una bolsa me voy a dar, también les dije, solo que lo mojara bien, porque así seco, porque yo creo que no se ha ido mi tío Juan todavía, no, hasta las 6 menos cuarto se va, si pues por eso, yo pensé que hoy yo te iba a estar despierta, dije pues no te digamos sus ojos, dije metí ahí está, dije, y que con mi mamá, como solo la comida de él, no le he hecho tostía, solo comida está rapidito lo he dejado hecho un día antes yo no voy a comer mucho, ese arrocito en amarillo, así pollito con arroz y en amarillo se me vino a la mente que mi mamá eso no se echaba la comida, una comida para el almuerzo y una por los ayunos, porque si jugábamos de la misma comida no aguantaba para el almuerzo entonces nos echaba una para el desayuno y una para el almuerzo y ahí íbamos yo creo que ya estamos a asayunar, se nos apetece bueno, hay calidad, miren se compró bastante yo no quiero pasar de kilos mira el marido ya no la va a conocer las integrantes ya ven bien gordas, saben que explotan y mira los huesos y eso se utiliza igual que yoni yo creo que por el trabajo de la gente, ahora se está inspirando a ponerse fitness tambien ah si para que quepamos los traer en la moto ahi tambien ahi se mantengan ya le va a comprar un subcacetón va a comprar de veras si nosotros en la moto en el carreton y nos va a brincar el carreton pues si cario nos vamos a ir a volar en el carreton no hay nadie mas seguro en el carreton jefe nos caimos y ahora que dice el enfoque de la moto se rumbra para abajo buscando monedas estan buscando monedas alla debajo de la tierra pero el led ya lo arreglo bueno amigos con esto vamos a dejar el video ahi pues un poco de diversión y para la despertada y para ver si nos tenemos que despertar que andan ojo asi como que todavía no me quiero levantar a la gente gorda a la gente seca ajajaja jajaja los pasan de peso los que les faltan peso si no se los llevo al aire tengan cuidado carguen a plomo a la par jajajaja entonces nos vemos hasta la proxima adiós adiós adiós